Son aquellas organizaciones que se caracterizan por mostrar una actividad intensiva en investigación, desarrollo e innovación. Así como elevados estándares tecnológicos, cierra el ciclo de investigación, desarrollo e innovación, producción y comercialización de productos y servicios de alto valor agrado. Esto es una característica muy importante, a diferencia de otras empresas tradicionales. Con énfasis en el mercado exterior, o sea, tiene un fuerte componente de exportación y constituyen una bella de conexión y alineación del conocimiento con la producción, tanto por el resultado de la investigación científica y tecnológica propia, como la asimilación y empleo de conocimiento procedente de fuentes del tema. ¿Esto qué quiere decir? Es el tema de la interfase entre el conocimiento y la economía de la sociedad. Y una de las cuestiones que es tanto generando conocimiento propio, como asimilando tecnologías o conocimientos foráneos, aplicados a las condiciones nuestras. Hay que hablar aquí, para pasar justo con la historia, que hay un antecedente importante que es el comandante Fidel, que fue uno de los promotores, uno de los vigenciadores de esa cuestión visionaria que ha tenido, de que él fue uno de los que primero impulsó una empresa de alta tecnología, aunque quizás en aquel momento no estaba conceptualizado, él lo hizo, lo hizo y lo desarrolló. Todo el desarrollo del pueblo científico vino con esa concepción. El ciclo cerrado de investigación, producción, comercialización. Para poder caracterizar qué cosa es la empresa de alta tecnología, primero quiero decir que son empresas que tienen un fuerte componente en alta tecnología. Eso le da sus características, le da un dinamismo importante, y la diferencia de una empresa tradicional es una cosa que también puede enfatizar, porque cualquiera puede verse ajeno a las empresas de alta tecnología, que es una cuestión de élite, es una cuestión seccional. No, no, cualquier empresa puede transitar a ser una empresa de alta tecnología. Lo que hay es que cumplir lo que establece, que vamos a abundar ahora, en los principios, en los requisitos y los indicadores que debe cumplir. Los principios fundamentales que debe cumplir una empresa de alta tecnología. Tienen que operar a un ciclo completo de innovación, desde la investigación hasta la comercialización. O sea, tiene que cerrar el ciclo productivo, desde el conocimiento. Cierra el ciclo económico en el mercado nacional y en el exterior. O sea, no es solamente para su producción y servicio, llevarlo a la exportación. También es para satisfacer las necesidades nacionales. Basan sus operaciones en productos y tecnologías novedosos. O sea, una de las cuestiones que está siempre en el frente del conocimiento aplicado, en frente de la tecnología avanzada, de altas tecnologías en el mundo. En ese caso, no es solo ciencia y tecnología, es innovación sobre todo. Sobre todo es innovación. Una de las características que tiene la empresa es que lleva el conocimiento a la comercialización. O sea, el proceso de innovación completo, que termina con la innovación. Es la ciencia aplicada con resultados tangibles en la economía real o en el desarrollo social del país. Eso es importante que se tenga como característica. Además, desarrollan modelos de negocio en estadios precomerciales y que permiten financiar el desarrollo y registro de los productos arteriales. O sea, ellos mismos, a partir de su conocimiento, tienen el reto de que son científicos empresarios. Los científicos científicos que hacen negocio. Y eso es una de las cuestiones que tienen que llevar el resultado a una comercialización, a una negociación para poderlo convertir en una actividad económica rentable. Esa es otra de las cuestiones como características de empresa que tienen como gestión. Una de las cuestiones adicionales es que destinan parte importante de su ingreso a la investigación científica y tecnológica. O sea, el resultado de sus utilidades los revierten en la capitalización del conocimiento. Esa es otra de las características que los diferencia de una empresa tradicional. Tienen una alta productividad de trabajo sostenible en el tiempo. O sea, una de las cuestiones no solamente es lograr la alta productividad, sino, veremos después los requisitos que se le exigen, que es realmente sostenible en el tiempo. No es solo alcanzar esa meta, sino hay que lograrla sistemáticamente en el tiempo. Porque si no, como veremos después, puede perder esa condición. Emprega las fuerzas de trabajo de alta calificación. Otra cosa que los distingue. Tiene en su composición laboral fuertes componentes de personas altamente preparadas. Establece modelos con menores costos y mayores imágenes comerciales. O sea, como tiene unas salidas de producciones y servicios de alta calidad de agregado, los costos por peso de lo que generan está basado mucho en el conocimiento. Y, por tanto, son altamente rentables. Poseen, además, una contabilidad certificada. Otra de las cuestiones que sí se exigen es que tienen que tener una realidad objetiva del hecho económico. No es solamente hacer ciencia por hacer ciencia, sino el ciclo económico productivo. Tienen que terminar hasta la comercialización y tienen que tener una velocidad en su contabilidad. O sea, que refiere realmente el hecho económico. También tienen algunos requisitos que yo quisiera también determinarnos en ello. Porque a veces uno puede pensar que basta con que se cumpla con estos principios para ya poder tener una empresa de alta tecnología. Son requisitos muy exigentes y que, además de eso, cualquiera en cumplimiento de ellos puede invalidar, optar por esa categoría. El primero requisito son que las ventas netas a partir de las exportaciones de bienes y servicios, por el alto valor de agregado, tienen que tener un 20% de la facturación. ¿Qué quiere decir esto? Que de todo lo que facturan, el 20% tiene que ser por exportación. ¿Como mínimo el 20%? Como mínimo el 20%. Si no tienen que tener un producto por esta categoría. Federación total de importaciones y exportaciones de menor o igual que un 0,7%. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que, por lo menos, exportar el 30% más de lo que importa. Entonces, la facturación financiera con respecto a la moneda, a la divisa, tiene que ser un 30% mayor que el total de lo que importa. Los recursos financieros dedicados a la administración y desarrollo y la innovación tienen que ser mayor o igual que el 10%. Esto significa que de la facturación total, el 10% al menos, tiene que dedicarse a la innovación y desarrollo de la propia entidad. Que para aquellas empresas que facturan bastante, es una cifra alta dedicada a la innovación. Es una cifra relativamente muy alta. Productividad de trabajo pesada en pesos de valor agregado, por promedio de trabajadores, más de 50.000 pesos. O sea, cada trabajador al año tiene que aportar más de 50.000 pesos. Eso es un valor realmente, posiblemente en estos momentos, más que el doble promedio del país. Los registros de propiedad intelectuales, patentes, registros de autor, secreto de industria o de marca, más de una al año. Eso parece también sencillo, que es una patente al año, pero una patente al año hay que hacer muchas cosas para poderla. ¿A qué patente va a llegar ahí? Tiene, introduciendo el producto, no, el porciento de profesiones universitarios con relación al total de otras cosas que lo distinguen. Tiene que tener más del 25% de los trabajadores universitarios en su composición laboral. Y tiene que tener más de un 15% con graduación de doctores másteres o especialistas en la especialidad. Esos son los requisitos. También una cosa a aclarar. Si alguien pretende ser una empresa de alta tecnología, puede ser que cumpla todos los requisitos, pero también tiene que cumplir todos los principios. O sea, y para eso, yo digo, porque hay muchos empresarios que nos están muriendo, trabajadores que trabajan en una empresa, por las proviendas que tiene, por las facilidades que se da, es una de las cuestiones que se traza en la meta. Vamos a ser empresas de alta tecnología, tienen que saber bien cuáles son las disposiciones que están establecidas y trazarse las metas para poder avanzar hacia este tipo de empresas. Pero esto no es solo para las empresas del sector biofarmacéutico, es para cualquier empresa del país que pueda llegar a esos estándares y cumplir con esos requisitos y principios. Normalmente la alta tecnología se caracteriza en temas de la biofarmacéutica, se caracteriza en el tema de la inteligencia artificial, la robótica, la nanosciencia, la nanotecnología, la informática, las telecomunicaciones, las fuentes renovables de energía, que también hay fuentes, o sea, como sector, como sectores, son de alta tecnología. Y lo único que cualquiera de las empresas que empleen esa alta tecnología en bien de su eficiencia, en bien de su desarrollo, puede lograr esa condición. ¿Cómo es que funcionan las empresas de alta tecnología? Primero, trabajan bajo un régimen financiero especial, porque retienen parte de los ingresos que obtienen por imputaciones para su propia gestión. Realicen importaciones y importaciones directas, o sea, tienen la capacidad de importar sin intermediarios. Esa es otra de las condiciones que se le da al tener esta categoría. Elaboran y presentan a la órgano superior de dirección criterios directivos de negociación, y a partir de esas directivas son libres de poder establecer negociaciones de manera directa. O sea, no solamente la importación directa y la importación directa, sino también la capacidad de comercializar, de negociar con el transmero y con cualquier parte de transmero, después que se la ponen las directivas, o sea, los contornos de la regulación, pueden hacerlo directamente. Además, pueden contratar directamente especialistas de alta calificación nacional y extranjero en bien de compensar o de complementar los estudios que necesiten en los proyectos de investigación. Pueden además contratar especialistas de... Ah, tiene un tratamiento tributario diferenciado. ¿Qué significa eso? Si una empresa normal de las ganancias aporta el 35% de las autoridades, la empresa de alta tecnología aporta solamente el 15%. Esas son otras cosas que la diferencian y que la benefician. Y dice, no, pues... Y tiene un 20% ahí que queda para la inversión de la empresa. Un 20% adicional a una empresa normal. ¿Y qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre con esto? Que uno dice, no, no es una facilidad adicional, es una compaciencia. No, no, no. Es que, realmente, estas empresas tienen un alto riesgo económico-financiero. Y, por tanto, política al fin tiene que proteger este tipo de gestión para poder lograr que se desarrolle. Porque, normalmente, en cualquier parte del mundo, hay inversión de capital inicial importante. En Cuba, se trata de que con su propia gestión, con su propio resultado económico, ellos empiecen a acumular su capital para poder desarrollar, que a veces puede ser que no sea suficiente, pero, en la misma medida que vayan aprendiendo en esa eficiencia, podrán usar esos recursos en bien de su autosostenibilidad en el tiempo. Otras características que yo puedo señalar aquí, es que la categoría de la empresa de la tecnología se otorga solamente por tres años. Ese es otro reto. ¿Y no es permanente? No es permanente. No es que de una sola vez usted tiene la categoría y ya se detiene ahí en el tiempo y se duerme, como se dice, obviamente. No. A los tres años se debe revisar la condición. Y, además de eso, si en el transcurso de los tres años pierde alguna de las condiciones o algún de los requisitos, puede perder la categoría de empresa de la tecnología y perder con ello las benevolencias que tiene esta categoría. Yo quiero resaltar que hay una disposición especial que no solamente depende de las exportaciones, que son aquellas empresas estratégicas, sobre todo orientadas a la seguridad o por determinada cuestión de seguridad nacional, que no se le mide la condición del porciento de exportaciones que tiene con respecto a... Pero están destinados a ese mercado. Porque no están destinados a ese mercado. Además, hay que a veces proteger el resultado, proteger el conocimiento, las patentes, ¿no? Protegerla, que es por secreto industrial. Y lo que se mide en ese caso es la reducción, o sea, el impacto de sustitución de importaciones que pueden ser por esas funciones. Y las funciones que tiene el instrumento jurídico. Existen otras disposiciones complementarias que tienen que ver con el tributo diferenciado. Por ejemplo, se le exime el pago de impuestos por ventas cuando corresponde desde el punto de vista de comercialización. No tiene que hacer un aporte de impuestos adicional por ventas como lo hacen otras empresas comerciales. Y además de eso, lo eximen del pago de garanceles por concepto de importación de equipamiento. O sea, si bien cualquier equipamiento tiene un grabán a la hora... ¿De entrar por la huana? ...de entrar por la huana. Ellos no, ellos están en el centro de esas condiciones. Y autorizan la distribución de utilidades por impuestos a los trabajadores. O sea, pueden usar ese aumento de utilidades y distribución de los trabajadores sin límite de cantidad. Sin límite. Hay siempre, había siempre una referencia del salario medio mensual del año anterior. Ellos no tienen el límite ese y pueden retribuir en función de sus trabajadores las utilidades que pueden ganar a partir de su gestión. Y la única cosa que sí tiene como reto, además que habíamos hablado en la preparación, de que casi es como una espada de amóbulo, que está encima de uno, es que cualquier pérdida de cualquier requisito o de cualquier condición tiene que perder esa benevolencia, esas preventas, las pierde, y eso hace que tenga que todos los años estar prácticamente ratificando y cumpliendo y demostrando que cumple con esos requisitos. Gracias.